El otro está, maestra, buenos días. Buenos días, sí, yo soy la directora de la escuela que andaba aquí supervisando al profesor. Sí, tenemos bastante necesidad de mobiliario, o sea, tenemos, pero en mal estado. Entonces, quisiéramos como que o lo mandaran a reparar o nos trajeran un mobiliario nuevo incluso. Bueno, usted va a evidenciar, ¿verdad? ¿Qué cantidad de alumnos están recibiendo clases como esta niña en el suelo? Ah, pues tenemos una buena cantidad, como pudiera ser como un 60%, 50% de alumnos. Que en todas las aulas, en diferentes aulas hay uno que otro pupitre que están malos, en mal estado y otros que hacen falta. Los papás incluso, no sé si usted observó que venían cargando una silla, porque esas sillas nos dan, pero no sé qué pasa. Parece que no fueran de buena calidad porque se dañan rápido. Y no es que los alumnos las dañan, siempre el maestro está pendiente de cuidarla. Los padres de familia se las llevan a reparar, pero de reparo en reparo, y sí, allá es bastante tiempo. Muchas gracias. Y vamos a mostrar también, mire esta niña, que está en el suelo, y el brazo de una silla la está utilizando ahí, acá. También allá, en la parte posterior, otros alumnos. Acá, por ejemplo, esta silla no tiene brazo. Esta silla no tiene brazo. Ni la otra. Para que usted mire la difícil situación que están recibiendo el pan de saber estos alumnos del tercer grado de la escuela Noragúnera de Melgar. Y aquí está otra. Miren. Difícilmente los estudiantes van a recibir clases motivados. Porque no tienen ni cómo escribir acá. Así es. Y no solamente en esta aula, sino en la mayoría de las aulas de la escuela Noragúnera carecen de mobiliario. Es por ello que los maestros están solicitando a las autoridades que, por favor, les provean mobiliario para que los estudiantes, para que los niños reciban bien el pan de saber. Rezo que ustedes al estudio. Muchas gracias, Flavio Pavón. Vamos ahora con Mario Morazán a lo largo de agosto y los primeros 15 días de este mes. Vamos a estarle presentando cómo se están preparando en las instituciones para participar en los desfiles para conmemorar 196 años de independencia. ¿Dónde se encuentra hoy Mario Morazán? Buenos días. Buenos días. Hoy nos encontramos en el Instituto Renacimiento de Comay, Abuela. Y con su banda musical y componeras y palillonas, sus tradicionales palillonas, que hacen su presentación en los desfiles patrios. Y me encuentro con Armando Velázquez. Él es el director artístico. ¿Cuándo fue fundado el Instituto Renacimiento? Muy buenos días hoy mismo. Saludos a todos. La audiencia nacional. El Instituto Renacimiento fue fundado en 1983 y ya tenemos 35 años de vigencia durante los desfiles patrios, coordinando, trabajando y sobre todo compartiendo con el pueblo hondureño el fervor cívico patriótico. Actualmente, ¿cuál es la matrícula y qué están ofreciendo en su calidad educativa? Tenemos aproximadamente una matrícula de 1.400 alumnos, en los cuales tenemos el nivel bilingüe y el nivel de educación en español. Y tenemos los niveles de prebásica, básica y media, con las carreras de ciencias humanidades y bachillerato técnico en informática y computación. Tienen mucho que ofrecer este 15 de septiembre. Vemos banda musical, palillonas y componeras. Definitivamente, ese es el eje central de nuestra presentación, sobre todo en lo que tradicionalmente manifestamos de los diferentes institutos con sus bandas. Nuestra banda es una banda marcial. Tenemos un cuerpo de palillonas y un cuerpo de pomponeras. Y aparte de eso, de toda la estructura que desplegamos artísticamente cada 15 de septiembre para compartir con el pueblo hondureño. Dentro de lo que cabe el civismo y el patriotismo, vamos a incorporar grupos artísticos, tales como podemos definir las representaciones de nuestras etnias. Y en especial, pues, tratando de siempre mantener el instructivo, las directrices y recomendaciones del COSIL. Muchas gracias a Armando Velázquez. Pero después de la pausa comercial, nosotros vamos a mostrarle qué ha preparado el Instituto Renacimiento para los próximos desfiles patrios del 15 de septiembre. Vamos a estudios principales con ustedes. Adelante, compañeros. Muy bien, gracias a Mario Morazán, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, anoche en 30.30, sobre el tema político, dijo tres cosas que han generado mucha controversia en las últimas horas. Lo primero, que el Partido Nacional, que al igual que el Libre y Partido Liberal, están solicitando al Tribunal Supremo Electoral que cancele el contrato con esta empresa Mapa Soluciones, que ha sido la encargada de la transmisión de los resultados de las elecciones, tanto primarias como generales. También el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, ha dicho que este sistema de identificación de huella dactilar, que ha sido solicitado por Libre y el Partido Liberal para las elecciones del 26 de noviembre, no será aprobado, por falta de tiempo y por falta de recursos. Y también el presidente del Congreso Nacional, don Mauricio Oliva, ha dicho que esta solicitud de reformas electorales, entre ellas, que el Libre tenga un representante en el Tribunal Supremo Electoral, tampoco será ratificada en el Congreso Nacional. Aquí están sus declaraciones anoche en el programa 30.30. La primera de ellas. Un tema conflictivo desde el punto de vista electoral es el asunto de esta empresa Mapa Soluciones, que se ha encargado en el Tribunal Supremo Electoral de la transmisión de datos de resultados. El Partido Nacional se ha sumado a la petición del Libre y del Partido Liberal de que el Tribunal Supremo Electoral cancele el contrato de Mapa Soluciones para la transmisión de datos en estas elecciones del 26 de noviembre. ¿Qué puede compartir con nosotros sobre ese tema? Bueno, yo creo que la posición del Partido Nacional en este sentido ha sido clara, tratando de añadir un elemento más de transparencia a las elecciones. En mi particular visión, la transmisión de los datos en sí no tiene mayor relevancia. Yo lo, como algunas veces me critican que hablo coloquialmente, yo les digo, miren, ¿quién decide el resultado? ¿La televisora o la radio que tramite el partido o los que juegan el partido? Definitivamente la resolución se va a dar en las urnas. Yo creo que es un tema que se puede resolver de manera fácil. Tengo entendido por las declaraciones que ha dado últimamente el presidente del Tribunal Supremo Electoral, don David Matamoros Batson, es un tema que va camino a solución y creo que a finales de este mes o a más tardar la tercera semana de este mes va a quedar claramente establecido cuál es la ruta que se va a seguir en ese sentido. ¿Cuál es, en su opinión, la ruta que se debe de seguir con respecto a Mapas Soluciones? Bueno, si lo que se tiene es duda en el sentido de que pueden influir transmitiendo los datos de manera que no satisfaga a algún sector de la oposición, pues que se busque una compañía, que se tercerice en otra compañía y que lo haga la otra compañía. Obviamente este es un proceso que va a estar muy supervisado por los partidos políticos que van a tener su respectiva representación, va a haber una enorme auditoría nacional e internacional, la veeduría. Yo creo que, por lo que yo percibo, el Tribunal Supremo Electoral está haciendo lo correcto. Nadie invita a otra persona si no está claro de que tiene toda la certeza de que va a haber enorme transferencia en el proceso. ¿Cómo crees que vamos a estar invitando a la comunidad internacional? Si tuviésemos alguna duda, que podríamos tener algún tropiezo por alguna mal intención o por algo técnico. Entonces, eso desvirtúa tremendamente el hecho de que hay sectores que creen que va a haber alguna manipulación en los resultados. En aras de garantizar la mayor transparencia posible en las elecciones generales del 26 de noviembre, ¿en su opinión lo mejor sería rescindir ese contrato con Mapa Soluciones? Esa ha sido la posición de mi partido. Y con respecto al tema de la huella dactilar, que también ha sido una exigencia de algunos partidos políticos de oposición, ¿cuál es la posición del Partido Nacional? ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre ese tema? Yo no puedo hablar por el nombre de mi partido, no soy directivo del mismo, pero mi particular visión es, uno, es muy cara, y dos, no da la certeza. Le pongo un escenario. Estamos en la mesa electoral y se para el representante de un partido político y dice, solo los de mi partido están siendo rechazados con la huella dactilar. Motivo suficiente para que tenga usted pelea en esa mesa. Ahora, hay que comprar el aparato para identificar la huella, hay que tener un sistema que la permite identificar, hay que tener un smartphone que le permita a usted conectarse, y además hay que pagar a alguien para que opere el proceso ahí. Entonces estamos hablando de que por lo barato anden 300 dólares comprar todo eso, más el smartphone, más pagarle a la persona para que esté ahí. Entonces, si ahorita a esos veedores que mandan a las universidades les pagan 5 mil empilas al día, ¿cuánto le va a pagar un técnico por tener ahí? Multiplíquelo por 18 mil. Entonces estamos hablando que en términos más o menos conservadores, andaríamos cerca de los 15 millones de dólares para implementar eso que se lleva a dos meses de las elecciones. ¿De dónde vamos a encontrar el dinero? Por lo menos lo que yo he platicado con algunos miembros de la comunidad internacional, no los veo receptivos a eso. La huella dactilar, es decir, ese aparato para reconocer la huella dactilar del elector que va a votar en un centro de votación, ¿usarlo o no usarlo garantiza, empaña el proceso? Para nada. Yo creo que el margen de error no influiría mucho en el resultado electoral para validarlo. Su respuesta diría entonces que la huella dactilar, el uso de ese aparato para identificación dactilar, ¿no va este próximo 26 de noviembre? No creo que vaya, no hay un consenso en el Congreso para aprobarlo. Sobre el tema de las reformas electorales, Libre ha estado insistiendo en que dentro de estas reformas electorales se debe incluir un representante de libertad y refundación en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mire, mi partido evidenció la voluntad de aprobarlo. Está aprobado en la primera legislatura, habría que ratificarlo en esta, pero hubo algunas situaciones ahí. El Partido Liberal, cuando estábamos listos el 26 de enero para aprobarla, no se hizo presente y lógicamente no se pudo concretar la mayoría calificada. Yo quiero reconocer aquí públicamente una cosa. Hay algunos temas donde yo necesito gobernabilidad en el Congreso Nacional de la República y he encontrado mayor receptividad en algunas ideas en el Partido Liberal de Honduras. Libre quiere una alianza puntualmente sobre este tema en particular y no en los otros. Cuando nosotros queremos que algunas leyes caminen con sentido patriótico, con interés nacional, le voy a poner para el caso un tema, podría ser la ley de turismo. Eso no tiene color político, se le favorece a todo mundo. Sin embargo, en reiterada, a veces hay un sector de libre que se opone. El Partido Liberal es más coherente en ese sentido y más consecuente con la realidad nacional, que necesitamos tener empleo. Sus planteamientos los veo que contribuyen más a la realidad nacional. En ese sentido, yo tengo que tener gobernabilidad en el Congreso y hacer que haya temas menos conflictivos. Yo le he dicho al presidente Zelaya, que es el verdadero líder de la alianza, mire, mi partido no tiene ningún problema, pero en esta ecuación debe estar el Partido Liberal. Si el Partido Liberal no está en esta ecuación, que nos permite tener la mayoría calificada para hacer la reforma electoral, mi partido no lo va a acompañar. ¿Por qué? Porque voy a tener problemas de gobernabilidad. Libre solo me va a apoyar en eso. Históricamente, durante los tres años y medio, se ha opuesto a todo. El Partido Liberal, reitero, hemos podido construir otras cosas con ello. Por lo tanto, si los liberales quieren, pasa. Si los liberales quieren, no pasa. Es decir, ¿su voto para que Libre tenga un representante en el Tribunal Supremo Electoral es a favor? ¿Se diga a favor si en esa fórmula, en ese arreglo entre el Partido Liberal de hoy? Diputado de Libre, por Francisco Morazán, el abogado Russell Tomé. Abogado, su reacción. Buenos días. Buenos días, Edgardo Melgar. Saludo a todos los auditorios. Manifiesto que el derecho de que Libre tenga un representante en el Tribunal y en el Registro Nacional de las Personas, es un mandato del pueblo en el último proceso electoral. Casi un millón de votos a favor de Libre indican que es un partido con peso político para sentarse en todas las estructuras institucionales. Y por lo tanto, el diputado Mauricio Oliva, que está presidiendo el Congreso, debe de generar las condiciones para que también el Partido Liberal se produce favorable a la participación del Libre en los organismos electorales. Mire, estas son las declaraciones de ayer. Tienen dos posiciones diferentes. Por un lado, él está hablando de que no es el directivo del Partido Nacional y que él no se pronuncia como tal sobre la huella dactilar. Mire lo de la huella digital o huella dactilar para que voten. Es por ese montón de muertos que ellos tienen en el padrón electoral. Ellos no han querido depurar el padrón electoral. Ya vino la vicepresidenta del Parlamento Europeo y le dijo que era una informalidad del gobernante que vea firmado y se vea comprometido a realizar reformas electorales, a depurar el padrón electoral, a tener una nueva tarjeta de identidad. Ninguna cosa ha hecho con el Partido Nacional. Y en ese sentido, nosotros proponemos que se establezca en cada mes electoral un aparatito, que es una pequeña portátil para que valide, antes de que le den el voto, de que se trata de una persona que está viva y que está presente, para que no anden votando los muertos, porque ellos tienen un montón de muertos que van a las urnas a través del fraude. Y a eso es que le tiene miedo Mauricio Oliva. Yo le digo a él y lo exhorto, como diputado, como compañero de Cámara y como miembro del Poder Legislativo. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad de tomar decisiones para que el proceso sea transparente, para que en Honduras no vengan crisis y problemas que atasquen la economía y el desarrollo del país. Y en el otro tema, es un tema político ya aprobado por el pueblo que nos dio el mandato Edgardo Melgar para tener un representante. Yo digo que el Partido Liberal debe de avanzar, no debe de caer en el juego de que sea utilizado. Ya debería salir el Partido Liberal diciendo que ellos no son de ninguna manera un instrumento del Partido Nacional, porque lo que está haciendo el Partido Nacional es que es el Partido Liberal que se opone a que Libres tenga representantes en el mismo electoral. Ya debería salir diciendo, en este caso, el candidato Luis Zelaya, que es el mismo presidente del partido, que va a autorizar a la bancada liberal para que ya todos tengamos representación en el organismo electoral y en el registro nacional de las personas. Muchas gracias, abogado Russell Tomé, por su reacción. Don Russell Tomé es diputado de Libertad y Refundación actualmente en el Congreso Nacional. Vamos a un corte comercial en el programa. En un momento continuamos. Estás disfrutando este programa gracias a Diumsa Ficosa. Hecho a la medida, para presumir, para ser único, para brillar, para exhibir y enamorar, para compartir. Hecho con dedicación, con paciencia, con calidad, con talento, con amor. Hecho para descubrirlo, para nunca olvidarlo y regresar. Comprá hecho en casa, hecho para generar desarrollo, más y mejores empleos y bienestar para todos. Comprá hecho en casa. Ficosa, comprometidos a ser mejores. Mi muerte tiene que ser un ejemplo de dignidad ciudadana y la unidad para Centroamérica. Centroamérica vive su hora decisiva. Morazán, a partir del 14 de septiembre en salas de cine. Una batalla que define mucho este 5 de septiembre desde el Olímpico Metropolitano. Honduras versus Estados Unidos. Con nuestra gente en la grada, se deben sumar tres puntos vitales. Véalo por la señal de Canal 5, el líder con antesala desde las 2.30 de la tarde. Honduras, Estados Unidos. Más de 8 millones de corazones estarán pendientes. Somos Deportes Televisentro, la casa de la selección nacional. ¿Por qué Honduras primero? Porque tenemos maravillas declaradas patrimonio de la humanidad y los ritmos se apoderan de nuestro cuerpo. Por nuestra historia, nuestros pueblos y tradiciones. Porque siempre hay una sonrisa en cada rostro. Porque somos un pueblo trabajador. Por todo eso y muchas cosas más. O Honduras primero. Una reacción más. Estamos en el noticiero de la misma primera edición. Siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Una reacción más sobre esto que ha declarado el presidente del Congreso Nacional, don Mauricio Oliva. ¿Qué mapa soluciones se debe rescindir ese contrato para la transmisión de datos el día de las elecciones? Que no hay ambiente en el Congreso Nacional para aprobar el uso, el día de las elecciones, de este sistema de identificación de huella digital. Y tres, que el Partido Liberal decide o no, finalmente con sus votos, si libre tiene o no un representante en el Tribunal Supremo Electoral. Don Yuri Sabas, diputado por el Departamento de Choluteca, diputado liberal. Buenos días. ¿Cuál es su reacción, don Yuri? Buenos días. Buenos días, don Alcanzo. Buenos días al pueblo hondureño. Quiero iniciar diciendo que no es cierto que el Partido Liberal es el que tiene la cuenta matemática para darle un representante a Libre o no en el Congreso Nacional. Y eso lo quiero decir categóricamente porque el Partido de Gobierno y el Partido Libre ya a largo rato vienen con esa excusa, por lo cual no agendan ese tema en el Congreso. Para aprobar un miembro en el Tribunal Supremo Electoral se ocupan 86 votos. El Partido Liberal solo cuenta con 30 votos, usted réstele. A 128, 30 votos son 98 votos lo que ellos tienen para aprobar su magistrado. La realidad es lo siguiente, que para darle un magistrado más a Libre el Partido Nacional está exigiendo tener un representante más. Y el Partido Liberal no va a prestar sus votos para llenar de más políticos el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros hemos sido categóricos, hemos sido enérgicos, estamos de acuerdo en aprobarle un magistrado a Libre, pero no a cambio de darle uno más al Partido Nacional. Y eso tiene que quedar claro, somos tajantes, aunque Libre caiga en la trampa del Partido de Gobierno y esté culpando al Partido Liberal. Ellos saben cuál es el motivo claro, no queremos más representantes del Partido de Gobierno en el Tribunal Supremo Electoral a cambio de darle uno a Libre. Los liberales, a través de nuestro candidato presidencial, hemos sido enérgicos. Al momento de que tomemos el poder, vamos a sacar a todos los partidos políticos del Tribunal Supremo Electoral y del Registro Nacional de las Personas. Porque esa no es la ruta. Si fuese así como lo piensa el Partido Libre y el Partido Nacional, entonces la reforma que cabería es que cada partido que obtenga por darle un número arriba de 500 mil votos, tenga su representante en el tribunal y es un tema resuelto y no se ocupe en el Congreso Nacional. Pero no tienen esa voluntad. La voluntad que tienen es, a través de un acuerdo, entre ellos, tener un representante más cada uno en el tribunal y quieren que el Partido Liberal les avale ese tema y nosotros no vamos a avalar una situación de esa índole. No ocuparon el Partido Liberal para ponerse de acuerdo con las candidaturas por consenso. Por eso tuvimos candidaturas por consenso donde el candidato presidencial iba en varias papeletas. Eso ha degenerado el proceso electoral y nosotros no estamos de acuerdo a esas negociaciones que tiene el Partido Nacional y el Partido Libre en temas electorales porque no son bien para el país. Ahorita en el año electoral venir a pretender hacer reformas electorales ya ha iniciado el partido es un paro de ventajismo para los partidos y me parece que es un enorme rol restarle o vinarle la transparencia al próximo proceso electoral. Usted está diciendo, don Yuri Sabas, que, por ejemplo, en la actualidad hay un representante de la democracia cristiana porque esto es así. Hay un representante de la democracia cristiana, hay un representante del Partido Nacional, hay un representante del Partido Liberal. En el dado caso que en el Congreso Nacional sin el Partido Liberal se pusieran de acuerdo las fuerzas políticas y los diputados para aprobar por mayoría 86 votos, mayoría calificada, el nombramiento de un representante del Libre en el Tribunal Supremo Electoral, el acuerdo entre ellos y el Partido Nacional sería nombrar también uno adicional del Partido Nacional para que al final sean cinco representantes, uno de democracia cristiana, uno del Partido Nacional y del Partido Liberal como está en la actualidad. pero esto habría que agregarle el de Libre y otro al Partido Nacional. ¿Ese es el acuerdo de ellos? Ese es el acuerdo de ellos. El acuerdo es que hubiese dos representantes más y un suplente. O sea, sería uno más para el Partido Nacional, uno para Libre y un suplente que no han ofrecido al Partido Liberal y me parece que esa es una ecuación que no viene a ayudar al pueblo hondureño y que los votos del Partido Liberal no se van a prestar para eso. Que salgan al público, que lo aprueben ellos. Ellos tienen los votos para aprobarlo, ellos tienen los votos para lograrlo, tienen 98 del Congreso Nacional. Lo que pasa es que quieren elevar al Partido Liberal para ese tema y nosotros no estamos de acuerdo con darle otro representante más al Partido Nacional. Lo hemos dicho de manera enérgica y lo seguiremos diciendo en todos los foros que nos toca opinar sobre ese tema porque el Partido Liberal cree que estos pleitos de estos dos partidos, estos extremos, estas posiciones han sido innecesarias y nosotros vamos a estar ahí para hacer la voz de la razón así como lo hemos hecho con temas de verdad importantes como el de Mapa Soluciones que el Partido Liberal ha regulado y ha luchado y ha logrado que la transmisión de datos como el de Mapa Transmisiones esos contratos ya no continúen porque eso sí genera inestabilidad en el tribunal. Y finalmente, dijo el presidente del Congreso Nacional que no hay ambiente para aprobar el uso de la huella dactilar el 26 de noviembre. ¿Usted está de acuerdo? Lo que no se hace en el recurso ambiente habría porque el Partido Liberal no tiene ningún inconveniente de aprobar toda medida que venga a generar transparencia. Sin embargo, tenemos que verlo desde el otro punto de vista. ¿Quién tiene el control de todos los sistemas electrónicos del país y de todos los sistemas de software? ¿Qué sucedería que a mi gente a la gente de mi partido ese día por darle un ejemplo él llega con su huella y coloca el dedo y le dice que la huella no le permite votar porque él no está habilitado por ese sistema? Entonces es un sistema que así de rápido sin que lo hayamos revisado los partidos políticos podamos implementarlo porque puede ser un arma de doble filo en la cual me admite 20, 30 personas por centro de votación como un sistema de fraude. Eso se prueba el primer año el primer año el gobierno cuando las cosas se inician y todos tenemos acceso a la información podemos revisar que el sistema sea transparente pero ahorita tres meses de las elecciones que permitir que una huella le habilite a mi votante entrar a votar o no me da un poco de temor porque me pueden inhabilitar a los liberales. Y una cosa más también anunció anoche en 30 a 30 el presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva que el presidente de la República Juan Orlando Hernández enviará al Congreso Nacional una iniciativa de ley tendiente a regular la reelección y según el señor Oliva esta iniciativa de ley lo que contiene es el proyecto en el sentido de que la reelección sea continua y por una sola ocasión. ¿Cuál es la posición del partido? ¿Cuál será la posición del Partido Liberal si eso se somete a discusión en el Congreso Nacional? Le reitero para nosotros la reelección así como está planteada es ilegal aunque ellos estén con el proceso y continúen con esa lucha. Si nosotros en el Congreso Nacional antes del proceso electoral aprobamos cualquier decreto que regule la reelección significa que la estamos reconociendo y estamos legislando sobre algo que a nuestro entender como partido liberal es ilegal y sería estar legalizando el tema. Dejamos que pase el proceso electoral que el pueblo hondureño se pronuncie en las urnas vamos a tener tres opciones el que quiera la elección el que quiera constituyente o el que quiera un plan de la esperanza como el de Luis Zelaya nosotros vamos con Luis Zelaya por el cambio y confiamos que esto va a ser la ruta y luego de eso no va a haber que regular ningún tema de la reelección si lo regulamos en este momento ya queda como ley y eso sería un error así como está planteado. Muchas gracias de Yuri Sáhuas Sáhuas diputado del partido liberal por el departamento de Choloteca reaccionando sobre estas declaraciones del presidente del congreso nacional Mauricio Oliva anoche en 30.30 Muy buenos días licenciado Edgardo Melgar auditorio de noticieros hoy mismo primera edición arrancamos esta semana con toda la energía del mundo y también informándoles acerca del pronóstico del tiempo aquí en el territorio nacional ya que se han registrado diversos incidentes en gran parte del país producto de las lluvias y esto proveniente de una onda tropical que azotó el territorio nacional en las últimas horas para este día no tenemos mayores probabilidades de lluvias y de presentarse serán leves y aisladas sobre todo en el oriente del país la mosquita hondureña Danica, Atacamas y también en el occidente de territorio nacional para tomar las medidas de precaución no obstante las temperaturas prevalecen cálidas durante la tarde bastante calor en gran parte del país San Pedro Sula no es la excepción cielos de poco nublados a despejados con una máxima de 32 grados en San Pedro Sula pueden presentarse algunas lluvias pero reitero leves y aisladas para la próxima jornada en Roatán tenemos una máxima de 31 con una mínima de 28 grados y también tenemos probabilidades de lluvias en la mosquita hondureña pero estas de carácter leve también en este sector del país una temperatura mínima muy cálida en la mosquita hondureña de 26 grados en Daní también prevalece el calor en el oriente del país y pueden presentarse algunas precipitaciones tenemos máxima de 30 con una mínima de 20 grados vamos a finalizar en esta ocasión en Comayagua que en Comayagua se van a presentar algunas lluvias acompañadas de actividad eléctrica pero en las zonas montañosas de este sector de territorio nacional tenemos una máxima de 31 con una mínima de 21 grados más adelante tendremos más información porque hay que recordar que se mantiene vigente la alerta verde en estos sectores aledaños al río Ulúa para tomar las medias de precaución también un nuevo contacto les contaré cómo está la trayectoria de este huracán Irma en el Atlántico muchas gracias Gabriela Castillo vamos hasta el aeropuerto internacional Don Contín con Melvin Paguada buenos días Melvin buenos días Cecia le consultamos a la gerente general de la Adipe la alineada Saray Silva se están proyectando precios importantes hacia arriba en los combustibles en el país y el resto del mundo a raíz de qué sí buenos días a todos en hoy mismo lamentablemente de todos conocidos el impacto que ha tenido este fenómeno natural que fue el huracán Harvey sobre todo en una zona muy importante de refinación de petróleo como es la zona del Golfo de ahí hay 700 refinerías de las cuales 100 fueron cerradas por precaución todavía no se sabe a ciencia cierta la evaluación de los daños que pudieran tener o si no hubo daños en esa zona en lo que son la estructura ahora bien hay una al haber cierre de 100 refinerías estamos hablando de que obviamente hubo una reducción de producción y por esa razón el aumento de precios que se ha dado de hecho hoy aquí en nuestro país ha aumentado 1.08 la gasolina superior y 1.25 la regular que es uno de los cuales ha tenido mayor efecto qué va a suceder en las próximas semanas pues habrá que esperar obviamente se prevé que vayan a ver alza durante 2-3 semanas mínimo y nuestra posición como adipe como sector gasolinero es que debemos esperar la evaluación de lo que suceda en esta zona que es muy importante la información internacional de esta semana para poder determinar el efecto que podría tener de precios aquí en nuestro país ¿se maneja que hasta 8 lempiras podría valer el precio del combustible? bueno como adipe nosotros no nos atreveríamos vamos a especular con cuánto podría aumentar el precio obviamente va a aumentar creo que es muy importante esperar la información real por el efecto que tiene este anuncio de aumento de precios anticipado sobre todo en las empresas cuando tomamos los precios reales de cada semana para aumentarle a los diferentes productos y servicios nuestro llamado es que debemos ahorrar combustible pero sobre todo que no especulemos con la información esperemos la realidad de los precios y ojalá de que esto pueda restablecerse para que el impacto no sea demasiado alto para nuestro país lo ha dicho Sarai Silva la gerente general de adipe aquí para hoy mismo del aeropuerto compañeros con ustedes al estudio el reporte del tráfico es presentado por claro por cortesía de claro claude buenos días ya les tenemos información de tráfico vehicular orientación un servicio para usted para facilitarle su vida vamos directamente a acercarnos a la plataforma satelital porque se está generando pues un fuerte congestionamiento desde la parte baja del anillo periférico pasando paseo la esperanza y justamente frente a los estudios de Televicentro y llegamos a la parte de la subestación y centro de despacho de Suyapa un poco más arriba y vemos a la izquierda la facultad de ciencias espaciales la universidad autónoma de honduras el instituto universitario en democracia paz y seguridad y la extensa fila de vehículos que ahí termina justamente en esa rotonda en ese cruce del boulevard Suyapa y el anillo otro punto de interés es el boulevard 21 de octubre hay varias alertas de nuestros amigos que nos siguen continuamente a través de equipos Televicentro y también observamos este flujo de vehículos intenso que se está reportando ahí cerca de técnica europea estas canchas de fútbol rápido es decir al final del anillo periférico tómalo en cuenta vamos hasta el boulevard Fuerzas Armadas residencial Centroamérica Este todos estos puntos están altamente congestionados gracias a las personas que están enviando también sus fotografías de todos estos puntos del tráfico que justamente va haciendo David Ramos envía esta fotografía muy amable en enviarla y el congestionamiento es pesado ahí por donde se está moviendo David en el boulevard Fuerzas Armadas usted también puede enviar su fotografía y aquí la mostramos y aquí la mostramos